Tiene un Aphelios, eh A comer un poquito de rabillo ¿Tú crees que está roto el Aphelios, en serio? Está roto, está roto Vale, vale, ¿tú también estás roto? ¡Ojo! Tiene prender, tiene prender ¿Está roto el Aphelios? ¿Está roto? Vale, 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 está roto Cúbreme, cúbreme, cúbreme ¿Te curo? ¿Te curo? ¿Te curo? No, no lo tengo, no lo tengo Vale, 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 vale ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 vaya chocador Es que, tío, te lo juro, o sea He jugado contra 10, no, 13 13 a Aphelios, este es el 14 a Aphelios que me encuentro Contando PD Tengo, 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 tengo combo, tengo combo Vale Tanqueo, tanqueo, tanqueo Vale, no tanqueo, no tanqueo ¡Oh! ¡Holy sea! ¿Qué prefieres? ¿Moriste tú o me muero yo? Tío, tienes TP, ¿sabes? No, no tenía, era la segunda ¿Para eso? No, 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 que no, que no, que me muero, que me muero ¿Eres tonto? ¿Cómo que soy tóxico? No, tonto, tonto Hostia, que viene Uy, estás muerto Tienes TP, tienes flash ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio? ¡Naaa! ¡Qué jugador! ¡Ya empezamos ahí con los interrogantes! Ok, ok ¡Madre mía, mamá! ¡Vaya demente! Sí ¿Qué crees? ¿Que Cabo Char queda positivo o que no? Negativo ¿Tú crees que sí? ¿Crees que no? Sí ¿En serio? Sí, va a quedar negativo ¿Va a quedar negativo? No Yo digo que carga Si lo pillas TryHard, te haces la partida sola Yo creo que va a TryHard Si está en promo a Diamante, o sea, por la inactividad, ¿sabes? Y va 2-2 Entonces, tienen que ganarla así o así Ok, ¿Qué más tenemos? El resto no los conoces, ¿no? A ver, esos son Lego, la gente que no conoce Bien Chasti Me está rodeando chat Yo que estoy ya a modo nocturno, pues... Que no, que no, yo no digo nada Yo no flameo Espero que veáis la actitud de los Y lo dejéis de ver, ¿eh? Hola A ver a alguien más worthy y no toxico como yo What? Hago streaming cada día a las 5 de a 5 De 5 a 5 Oh! ¿De 5 a 5? Sí ¿De 5? ¿De la tarde a 5 de la mañana? Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh... Yes Yes Estás envididoso de mi... Eschedule Vale, vale Buen horario, tío Tengo envidia de mi horario, ¿eh? Me dices buen horario Muy guardia No, 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 no Ya está, ya está Ya paro, ya paro No he parado Ahora te traleo Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Te compras a Felios, tío Yo te veo potente, ¿eh? Cada, cada... Cada lanza que le tiraba era un Carla, 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 Carla Carla, Carla, Carla Está jodado, ¿eh? ¡Eh! Está ruteado Ganamos, ganamos, ganamos En 5 tengo... Eso es un rute, ¿eh? ¿Ed, qué? Toma El pobre este no tiene ni idea Esa habilidad Yo tampoco sé Lo que hace o no O sea, he jugado contra él Pero no sé... No sé cómo... Qué habilidades... Tiene ni nada Me está ahí la... ¡Uff! Me he movido por si acaso por la hitbox Está un poquito bugueada Vale, vale ¿Qué te pasa? Para de vacilar, cubo Vale, vale Vale, llévate el... Gordillo, ¿no? Yep Hostia, eh... El a Felios este... Aún está sabiendo lo que hace él, champion Él está dando los botones Y dice, a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Está probándolo, tío Déjale Es lo típico cuando entras en un... En un game nuevo Y hay muchos controles Y dices, bueno... Yo voy a apreciar los botones Y lo que se haga, ¿eh? Hay dos formas Mirarse en la configuración O... Darle todos los botones Cuida, cuida, cuida Qué grande Vamos a jugarlo, ¿y? Va a tirarte flash, ¿no? Bueno, me pongo delante Si no te pilla, ¿no? No, se me había quedado inquieto El estado, ahí te... Ah Ok No, me roto... Ah, ese pavo es buenísimo A Felios OTP A Felios OTP Desde la beta Eh... 6 segundos para... Ah, sí, 6 segundos, sí ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿6 segundos? Eh... Tírateme, tírateme Estás súper tóxico, ¿eh, Legolas? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices de tóxico? What the fuck? Estoy aquí... No pasa nada Don't worry Me va a pasar nada más, eh Voy a ser tóxico Wow, wow, wow Wow, wow Wow, wow Buena asistencia, Legolas Wow ¡Hostias! ¿Qué haces ahí? Wow No Hostia ¡Legolas! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! O sea, ¿vos las que haces? Pero si mi flash puede salvarte, tío Oh my god Ay, está súper tóxico Oye, oye A ver Me he te pegado pensando Que mi... Unión de su... Estaba conmigo en la línea Pero parecía que no Pero si estabas matando a Rek'Sai Nada, nada Escusas Loggi me está flameando Por favor, mandar un ticket a Riot Que sinvergüenza Un ticket a Riot, por favor Ticket a Riot Esta persona es... Esta persona No está cualificada Para tener una cuenta En Leak Partner En Leak Partner Hay que hacer justicia si esta cuenta no la tengo Bueno, verdad Ah, vale Tóxico Paname que son Racista Vale, vale Yo estoy En su mente era espectacular, tío Yo ahí, tirando de épica Con el flash Con el otro, yo Y ahí el otro, uf, uf, ¿sabes? O sea, uy, uy No tengo la E, no tengo la E Nos mata, nos mata Quiero que no, confía Au Ojo Uah, se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado Oye, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿Qué es este champion? Uah, estás muerto Vale, 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 vale Vale, vale ¿Le golas? Buen flash Uah, título De YouTube Mi dúo me trolea Quiere que pierda la partida No, 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 eso no Tienes que tener título Vitality Cabo Y luego Mi support me trolea Mi dúo me trolea Vitality Cabo Y sale la cara ahí del Cabo Chart En la miniatura Llego, eh, llego, llego, gente Vale, vale Va 0-3-0 Va 0-3-0 Te lo he dicho, te lo he dicho Ahora, tío ¿Qué es esto? Nos hemos quedado sin clickbait, gente Bueno, sí ¿Me trolea un LCS player? Oh, hola, hola Eso... Eso es mejor aún ¿Es un G? Me trolea un LCS player Y dos segundos después Me trolea un LCS player Y mi dúo también Vale, vale Lásado, lásado Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¿Está así a Broke en eso? ¿Qué pasa? Oh, my God A ver, a ver, un momento Un momento, chat ¿Qué es esto? Como... LA... A... Aphelius Arrrðr... Aphelius La pum pum Ummm CO- Pum 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 ¿U Projektte pooms? Ah ¿es un Shat Down? Vale. Acabuchase volve a morir Oye, pues no sé, eso me ha parecido bastante broken y eso que no he visto ni un Aphelios bueno pues... No ha hecho bien eso. Por números el champion está roto. Claro, me tienen que nerfear. Creo que le van a meter un poco otro. Quizá no le meten hotfix y pueda pasar como con Yuumi, que como la gente no sabe jugar el champion, maitear. Luego le meterán un hotfix y estará increíblemente desbalanceado. Puede ser o puede ser. Me quedo medio. Yo creo que va a pasar eso. Puede ser, la verdad. A ver, al fin y al cabo es un campeón sin movilidad, ¿no? También. Ya. ¡Se ha tirado! ¿Se ha tirado? ¿What? Se me tira en medio, eh. Cuidado, C-Pubo. Eh, tío. ¿Tienes R? ¿Tienes R? Sí. Vale, vale, vale. Es buena, es buena. Al otro. No. Ok, ok. Te mata, eh. Te mata, te mata. No tengo nada, no tengo nada. Me ríe del, me ríe del. Vamos, un BM. Pum, 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 pum. ¡Ah, sí, me ha traicionado! ¡Ay! ¡Mario Antonio! Vale, ¿te salvas, te salvas? ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha tirado Prinder a mí! ¡Me ha tirado Prinder full vida! ¡Cóbreme! No, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío, esta partida? What the fuck? No entiendo nada, ¿eh? ¿De qué está pasando? ¡Oh, esa es buena! No, 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 es que claro, tiene que entrar antes Lo más importante Cabo Char me trolea Entre comillas LCS, claro Cerramos comillas Mi dúo también Entre comillas, random Cerramos comillas Vitality Player LCS Y sale la cara No, no, sale la cara de Reckles Que acabo de hacer Sale la cara de Reckles Y dices, ah, sorpresa No es Reckles Wow, eso es bueno, eso es muy buena Hola, ¿te has comido el baiteón? O sea, seguro que hay gente Seguro que hay youtubers que ponen eso, ¿eh, tío? Ponen otros Otros jugadores Hostia, mide de un lado Vale, vale, ¿te salvo? Nos acaba de pegar una... ¿Te salvo? ¿Te salvo? Hostia, era Folos, ¿eh? Era Folos Oh my god, era a pelo Oh my god, era a pelo Oh my god Mira el Z, eh Mira el Z Va, va, va a folen, va a folenchufado No se lo explica Me ha quedado en medio, de hecho, esto es un super low ¿Vale? ¿Mi dúo me trolea? Oh my god ¿Vaya sinvergüenza? Dos seis, ¿verdad? ¿Sabes? Arfelios, a folos El Apolo se hace brutal Mira, Apolo, ¿eh? Apolo, ¿eh? Va, va, va Tú, tío ¿Estás trolling? ¿Estás trolling, Arfelios? Esto es pa'l click ¡Wow! ¿Vaya dulce, tú? En mi mente salía perfecto esto Tío Estás trolling En mi mente esto salía perfecto Te creo Oh, Dios Vale, vale ¿One shot leas a las Folos? Sí, yo creo que a las Folos Este era mucho pego, ¿eh? Mi dúo me trolea y se lo explico Entre paréntesis El ETS Player también me trolea 500 games Diamond 4, 0 LP a Kali, by the way Pero, what the fuck El trepavo no sabe quién es cabochar No, parece ser que no Apolo se fedea y nos lo explica Voy, voy, voy Explícaselo, Logi Boom Oh Oh La hostia Explícaselo, ¿eh? Oh ¿Cojo? Vea cómo me lo juega el Logi Boom Boom Y te devuelve Ya, ya Y te devuelve Ya, ya Está un poco Lucky eso Eso ya son las Confis Se lo pillo Eh, no tiene Geal Eh, el Afolo El Afolo no tiene eso ¿El Afolo este? Tiro Flash Que pingas, que pingas Afolios Boom Hostias Afolios Mi duo me trolea, eh No, mi duo Eh, conecta el teclado Me está troleando Me está troleando ¿Te mueres? Ok Repetidas veces ¿Cuándo era eso? Eh, ¿por qué eres el único que está dando eso? No lo sé Ojo Nada, Cabochar, ¿estás morfing? Cabochar, ya no puedes poner Eh, el título es Cabochar me carrilea una partida yendo 1-6 No, 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 afuera, afuera, afuera Ojo ¿Alfelius? Cabochar ¡Míralo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¿Eso para mí? Vale, vámonos, vámonos Bueno, 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 ¿eh, papá? ¿Qué está pasando? Piqueo... Piqueo... Arfolos 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 Arfolos, tío El OTP Alfonso Buah, tío Yo no le llamaba Arfelius antes ¿Y eso? No sé No sé En... Vale, no Vale, pero ahora una... Una pregunta bastante importante ¿Cómo se llama? ¿Quién? Si al aire, ¿sabes? Como que no quiere la cosa Mira, ¿eh? ¿Me ojo? Tengo todos los ratos, al final Joder Qué importante Hostia ¿Quién tiene los zapatos en esta... Relación? Eh... ¿Alfonso? Uh! Buah, te ha rozado el culo, ¿eh? Cabochart... Smurf... ...or trolling Nah, nah, nah Me tienes que poner... Eh... Me trollea... Me carrilea... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para entrar al vídeo... Para saber... Eh... ¿Qué hace? Oye, el flash... De Arfelius ¿A ti...? ¿A ti no habrá un flash de Arfelius? Jejejejeje Jejejeje Ah, me pensé que había sido el Blade Trank ¿Le doy, eh? ¿Le doy, le doy, le doy, le doy? ¿Dos? ¿Uno? 100% real Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... ¿Estás vivo? Me he salvado, me he salvado... Sí, sí... Estoy super bien, eh... ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Estoy bien, estoy bien... Salgo, salgo... He aguantado, eh... Vale, vale, vale... Por ejemplo... ¿Arfelius? 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 Oye, oye... No puede quedar bien, eh... No puede quedar bien... Ya, va a 3-6-5, eh... Voy a ponerle... Good job, Cabo Cabo... 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 Cabo Carrilinques... Cabo... Ah... Madre mía... Vaya chaval... Ahora es cuando nos sintiamos difíciles... Char, yo creo que acabo, Char... Esta Ranked es como... Vale, en plan... Solo Q se la suda como 300.000 veces, ¿sabes? ¿En seguidas? Hombre, obviamente, ¿no? Plan... Obviamente es el Disapplyer. Cuando es el Disapplyer... Siempre hay que yo me encuentro a uno. Si no son los... Ah, hay gente que dice la Suda. No, hay gente que dice que Trishardea. Reckless juega bien de normal. Sí, sí, Reckless Trishardea siempre. Como por ejemplo... Froggen en su día en E-West también. Hansama, Hansama, Trishardea. Una locura, eh. Hasta en Diamante te Trishardea ese hombre. Nunca ha jugado a Forfun. Nunca ha jugado a Forfun. Sí, ando, sí, ando. A ver, a ver. A ver, Aphelios. Me he enfatado. Dale. ¿Viste? Al pozo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! Mi dúo conecta el teclado. Y sale tu cara en la miniatura. Pero mi cara tiene que salir mi cara en plan... Hola, soy un bobo. Tiene que salir mi cara. En plan, las... Tengo una de memes de mi cara. Seguro que la pez por Twitter algún día que la subo. En plan, me contestan algo y yo contesto con una cara mía. ¿Sabes? Hay una de cara mías. Por Twitter... Salgo yo hasta Calvo. ¿Ya sabes tú, Calvo? Yo Calvo, yo Calvo. Nooo. Oh, le estoy unido al aphelio. Aphelio. Aphelios. Hostia. Nooo. Vale, vale, vale. Tengo que comprar, tengo que comprar. No te compro más. Vale, te lo he suscribido. ¿Cómo te lo saco lo he hecho? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! ¡Ayuda! Te pego, eh. Voy a despegar la base. No acabéis, no acabéis. Sí, tío. Sí, tío. Acabas la partida, ¿no? No, no acabéis. Ah, aquí está ahí. Yo voy aquí. Yo quiero que... A la gente, eh. ¿Hago que decir? ¿Hago que decir Legolas de la partida? Top damage. Que sigan hablando. Que sigan hablando. A ver... ¡Ojo! Top damage, sí señor. Pero entonces pongo en el título Cabochar Carry, ¿o no? No, no, no. ¿Quieres poner Cabochar Metrolea? Se ha hecho un triso, ha hecho una sinvergüenza. ¿Cabochar Metrolea? O no, o no. Pones una pregunta ahí, pum. Y pones la cara de Reckles, ¿ya está? O sea, tienes el vídeo. Y ya, para la cena de Navidad. Me invitas. Me invitas con esta mano. What, yo estoy llorando. Holy shit. Ok, tío. ¿Pones eso? ¿Pones la foto de Reckles? Te voy a los comentarios. Eh, tío. ¿Qué es la Reckles? Esto es la Reckles. Está divertido, creo que importa a ti, al menos. Me quedo con eso. Sí, estremamente.